Científicos argentinos crearon un programa que permite conocer las emociones de un texto. Se trata de una aplicación que mediante un análisis inteligente permite conocer distintas cuestiones vinculadas a las emociones de quien escribió. A partir de leer el contenido de todo lo que vos hayas publicado en Facebook, en Twitter o en algún otro medio social o en algún otro tipo de contenido que vos escribas, puedo derivar características tuyas como por ejemplo si sos introvertido o extrovertido o cuáles son las cosas que te motivan a vos, cuáles son tus necesidades. Y hay una base científica detrás de esto. Estamos basándonos en distintos modelos. Algunos vienen del campo de la psicología, de la sociología e incluso del marketing. Y a partir de eso poder armar correlaciones que digan, bueno, si vos hablás de esta manera tenés cierta probabilidad o ciertos indicadores que indican que sos este tipo de persona. Las empresas están conociendo cada vez más a sus clientes. Esto también nos da más y más pautas para poder conocer a los clientes y de esa manera poder acercarse también y poder, por ejemplo, hacerle las ofertas o contactarlos de la forma que los clientes mejor los vayan a recibir. El programa, además de exponer las cuestiones vinculadas a la personalidad de quien escribe, se propone en un futuro aconsejar sobre el modo, la forma y el tono de lo que se está escribiendo previo al envío del mensaje. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.